El gobierno alemán le pidió a Rusia resultados en la investigación de la intoxicación que tuvo al borde de la muerte al opositor de Vladimir Putin, Alexei Navalny, y quedó claro de esa colaboración dependerá la continuidad de las relaciones de Rusia con Europa. El gobierno de Alemania le dio un ultimátum al presidente Vladimir Putin para que responda por el intento de envenenamiento del líder opositor ruso, Alexei Navalny, quien se encuentra hospitalizado en una clínica de Berlín desde el pasado 22 de agosto. El ministro de Relaciones de Alemania manifestó que hay indicios de que el gobierno ruso está involucrado en el envenenamiento de Navalny debido a que la sustancia que se le encontró en el cuerpo, Novichok, también había sido utilizada por los servicios rusos para el ataque contra el ex agente ruso, Sergei Skripal, que murió después de un ataque similar. El pasado jueves la Unión Europea se pronunció sobre este caso y aseguró que se trató de un intento de asesinato, por lo que pidió una acción internacional conjunta. En el próximo encuentro de la Unión Europea, que será esta semana, Alemania, que preside el organismo, iniciará discusiones sobre posibles sanciones al crimen. Por su parte, Moscú acusó a Alemania de retrasar la investigación luego de que Berlín no respondiera a una solicitud de la fiscalía rusa por este caso. Sin embargo, Alemania calificó como una cortina de humo la presunta intención de Rusia para aclarar el envenenamiento del opositor Alexei Navalny.